Aplausos Yo me llamo Francisco, pero me llaman Curro Es el único nombre que me rima con churro De chico ya sabía que más tarde o temprano Asky acabaría En vez de plastilina yo jugaba con la masa, tocaba los enchufres y siempre hacía masa El mejor fuerte de esa, en secreto está la masa El mejor fuerte de eso, pa' mi siempre fue masa Y mi superhéroe Superman Es broma Superwoman Y si va a pecar, fíjate que guasa Siempre llevaba camarones Que vida la mía, que vida la mía Todo el día metido dentro de la churrería Que vida la mía, que vida la mía Todo el día metido dentro de la churrería Y siempre acabo de dos Altos palos, cuando cargo mi frito Altos palos, con la piba ni una Altos palos, los paquetes de pipa Dos con palos, y sin cobertura Y todos los palos, estuve en Cataluña Cuando el referendo Y no me paso nada Y con este que es el que gano dinero Con este no Pero tengo dos Y así me paso Me paso todos los días Altos palos, metió en la churrería Y así me paso Me paso todos los días Altos palos, metió en la churrería Como es natural Como churro todo el día Y no vea después Que hay pechada ardentía Altos palos, ardentía Altos palos, ardentía Tú no serás Que sale con el canillo Botilla mía Y así me paso Me paso todos los días Altos palos, metió en la churrería Y así me paso Me paso todos los días Altos palos, en mi churrería Pues efectivamente Nos ha sorprendido El tipo de estos churreros Que efectivamente Están hartos palos, ¿no? Harto de palos Porque llevan por tanto día Con los palos Que tienen al aceite Así es Bueno, pues una Son muy jóvenes, ¿no? Una chiricota muy joven Que vienen de juveniles, ¿eh? Y estuvieron, como comentaba En el Falla Participando En las preliminares Y... Y vienen con un tipo muy chirigotero, ¿eh? Por lo menos churreros, ¿eh? Los churros tienen una buena... Dicen que mañana los van a traer de verdad, ¿eh? Claro Tienen muy buena pinta los churros, ¿eh? Desde aquí Papelón de churros Me tomé de hora Este va a ser el menú de las radios Con la ardentía nada, ¿no? Nada, nada, nada Los papelones ahí Y el chocolate que va a traer de peli Listo ¡Econocido! 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 He conocido a una chiquilla Me la encuentro todos los días Y a pesar de tenerme loco Ella no me conoce Cuando paso a su lado Sus ojitos ni me miran Aunque siempre me haya gustado parar que yo soy transparente, pues todos los hombres que conocen, algunos son más guapos, unos son más mariolés y otros mucho más fuertes, pero hace poco vi que tuvo conmigo un pequeño reto y me he lanzado, porque prefiero chocarme que nunca haberlo intentado, late el corazón pom 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 pom, creo que para mí no me importa que vengan las perrotas y aunque en un sofá lo vendrán, hoy comienza a hacer romance. Nace aquí mi shirigota, nace aquí mi shirigota. ¡Vaya! Hay que decir que tiene muchos detalles el tipo, vemos ahí la sartén. El gorro, el gorro con sus churros incorporados también. Y con el... Y la pajarita que me apunta el compañero, la pajarita churrera. Ayer me contó, ayer me contó, ayer me contó. Ayer me contó mi vecino, que lo han echado de su trabajo. Él dice que aquí ya no hay nada que va a buscar afuera. Tiene muchos amigos por Europa trabajando. Así que hizo ya las maletas. Y mientras despide a su gente, se va convenciendo a sí mismo que muchos españoles, se han buscado la vida en un país diferente. Pero después de más, la rabia y la impotencia que produce... El pasotismo, de un país que ve emigrar cada año a miles de subsidios. Por ello no vio, pom pom, pom pom, manifestación. Nadie se movió, por tantos chavales. Y es que aquí el orgullo español, por desgracia sólo sale. Si se van los catalanes, si se van los catalanes. Segundo de los pasodobles, hablando del tema catalán. Y del patriotismo, ¿no? Que sólo sale cuando se van los catalanes, ¿no? Para otras cosas no sale el patriotismo. Eso es. Pasodoble crítico, este segundo que Aperins han presentado. Oye, están invitando a la gente a... A churros, ¿eh? La chirigota de Cádiz, Arto Palo. Con la churrería que se han montado aquí. Tres mostradores de churros. Hasta huelen, ¿eh? Hasta huelen. Eso ya es tu imaginación. El hambre. El hambre que hay ya. Bueno, y el cacharro que va soltando el churro, ¿eh? Los churros. La masa, digamos. La máquina, la máquina de hacer churros. La máquina es ese. No sabemos qué nombre tiene, pero bueno. Esta es la que se le mete... La masa. La masa. El hombro. Em Wypte. La mía. Por la azúcar. Por la mi parienta. Por la mi parienta. Por la mi parienta. Contenta estoy experimentando. Y en asunto de sesos últimamente estamos probando. Hay a vos la mujer e thumb y su aroma es muy alañado. que tú se lo juntas y ella te impugna despacito por todos lados. Yo se lo pongo muy lento y ella me ha sacado, sacado, que es papelón. Me compró el otro día uno de Eucalisto, un amigo mío, y ese saborcito en la Marte bueno según me dice si me refío. Desde entonces mi palienta no tiene nunca el pecho coído. Compran un cartoncito y si quieren la compañía de su buen chocolatito, que no hay nada mejor que podremos al churrito. ¡Los azucar! ¡La pobre Andreita! ¡La pobre Andreita! La pobre Andreita, guapita, lo quiso para el concurso, porque desde Sevilla vino un cumple con mucho mal gusto. Le dijeron fea y la metió en un laberinto. Y por los sevillanos a este concurso pudo crearnos un gran conflicto. Y es que está muy resentido, carmen, de allí le metimos sin el papelón. Andreita, guapita, tú ya sabrás que el concurso sigue. Aunque te digan fea, tú haga caso y por favor no te desanime. Más cuento tiene tu madre y no ha parado los enferminos. Compran un cartoncito y si quieren la compañía de su buen chocolatito, que no hay nada mejor que podremos al churrito. No vea lo que está dando el asunto de Andreita. Vaya tela, ¿no? Si ella lo que pretendía era parar el tema... Nada más lejos de... Nada más lejos de la realidad, porque se ve ahí un desconocimiento total a lo que son los carnavales de Cádiz, ¿no? Claro, pues cuanto más denuncien, teo. Y bueno, va a llevar más letras de lo que en un momento se pensaba por ese asunto, ¿no? Por haber avivado, digamos, la llama. Ha incitado a la musa. Los autores están siempre a la que salta, ¿no? Y a la actualidad. Y así lo han representado ellos también. Pero está el público un poquito ya a la hora que es, ¿no? También hay que decirlo. Un poquito frío y ellos lo notan. Un poquito frío y ellos lo notan. Y ellos tienen pues esa voluntad de venir aquí a cantar a esta hora, ¿no? Vamos con el popurrí, que nos traen esta chirigota gaditana, harto de palos. Ya decimos una chirigota muy joven. Chirigota que viene de juveniles y que este año ya se presentan como adultos. Ahí el paraíso, el gallinero, animando a la agrupación. Bueno, parece que el público está resucitando, ¿no? Se ha venido arriba el público, se ha venido arriba. Claro que sí, claro que sí. Que hay que despertar, que todavía queda carnaval aquí. Vaya rueda de churros, ¿no? La que está ofreciendo uno de los integrantes. Ya la amanece. Ya llevo yo cuatro horas despierto. Suena reloj nunca noche fría. Otra vez hay que levantarse, soy cansado. Con lo bien que se está en la cama, ya me lo dijo mi madre, hubiera estudiado. Si hace un rato que me ha costado, a mí no me da ni tiempo coger el sueño. Y la verdad es que duermo poco, yo vivo siempre en un constante lunes de coro. Otra vez, hermano, por favor, que estoy cansado y no puedo con el balcón. Otra vez, hermano, por Dios, a currar. Y mientras aquí todos duermen, cualquier día de estos cierro. Lo que están diciendo, nada, cariño, me voy a currar, porque ya está mejor. Venga, hasta luego. Palo, palo, alto, palo. Es un trabajo que más quieren. Palo, palo, alto, palo. No me siguen, que soy tu jefe. La verdad es que ya estoy harto y cualquier día no atiendo yo a más a nadie. Porque palo, palo, alto, palo estoy. Palo, palo, alto, palo, sí. Palo, palo, alto, palo, siempre. Palo, palo, alto, palo. Contigo aprendí que el aceite se cambia cuando hay mundiales. Contigo aprendí. Si no está verde el amasado, a mi amare. Y aprendí que alquilo siempre hay que quitarle un churrito. Cuando se pesa se hace ajín con el dedito. Agastar poco yo contigo lo aprendí. Como está la cosa chunda, uno tiene que ahorrar. Siempre he hecho gasolina donde más para pasar. Yo, 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 eso no está así. Según el que venga aquí a comprar, ahora mi comada por cantar. Que viene palete, dale, dale, bombale. Echa más a rodale que la rueda que se come, son como la rueda en traile. Que viene mi suegra. Que viene mi suegra, te he echado de menos en el cartoncito, te he echado de menos interviaco bronquito. Come, come, huele, come, huele, come, huele, come, huele, come, huele. Tempidito, que se te quede, espejero y aguante un ratito. Lo mismo que espero en el ayuntamiento. Cuando voy temprano por un papelito. Por un churro de la guapa daría lo que fuera, por un churro, aunque solo uno fuera. Y yo, cuide el mojo, vete, me ha hecho daño, vete, con tu mentira, vete, vete de aquí. Pues viene con Rajoy, Rajoy, vete, me ha hecho daño, vete, no quiero verte, vete, vete de aquí. Y si viene, te eres un campo, a mí me gusta más grande, que no me quepa en la boca. Tú no quieres churro, tú lo que quieres son, porra. Me dice hola nada más que llegar, preguntan harto que detrás de quién va. Este baile abanza según por lo que veo, de la que tornuda cuando se tira un peo. Pero cuando le toca me tiene un eurito, que no esté frío ni muy calentito. Ah, mi gran peo, mi chico, mi quemado y fruto, ya se está poniendo usted muy... Tiqui, 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 tiqui. El coletero a mi nacida, voy a seguir tragando, amajando, con mi café calentón. Voy a seguir siendo churrero inmortal, hasta que me entre el apretón. Ah, 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 hasta que me entre el apretón. Ah, 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 hasta que me entre el apretón. ¡Qué malito uno se pone! Corriendo a todos lados, está desesperado, érmate donde estás, no escuchas que te sientas, y qué alegría te da. Te queda relajao, crees que todo ha pasado, pero no puede ser, cuando miras pa'l lado, dos trocitos de papel. Limpiate, limpiate, y lo empiezas a dividir, crees que lo vas a conseguir, te ha limpiado el mejor, y al final siempre es lo mismo, te viene otro amor. Oh yeah! No te creas que estos palos son nada mas pa' trabajar, que eso si lo que se hace le saca hostilidad. Que te pica la espalda, te pueda rasgar, que te pica el sobaco y no lo quiere ni tocar, no pasa nada. No pasa nada. Las cosas que se caen, las puedes sacar, que quieres salir un año en un cuarto con canabá. Clank, 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 clank. Hay una voz depolata, cambio de canabá que viene la alemana de la flota a molestar, echa a pañar, echa a pañar. A que me quede panclinado yo cuando me aburro y me dice mi parienta, mucha maña con el palo pero poca con el churro. ¡Aplausos! 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 Amasando con cariño Los que ya no son tan niños Hoy se estrenan al cantar La calle Corre esta vida por la viña No me busques en la plaza Que de plaza estoy harto ya ¡Vámonos! Vete conmigo, tú vete con los churreros Vete conmigo pa' la disputa de febrero Vete conmigo, tú vete con los churreros 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 ¡Gracias! Artos de palos, parece que el público ha empezado a reaccionar, ¿no? Artos de palos y hartos de churros, ¿eh?